Yo soy así, y diciendo que te quiero voy a morir Hay una cosa que solo me pido a Dios Que el choco vaya conmigo esta chaco Y vayas a donde vayas yo voy conmigo Y vacina la puta que te parió Yo soy así, y diciendo que te quiero voy a morir Yo soy así, y diciendo que te quiero voy a morir Hay una cosa que solo me pido a Dios Que el choco vaya conmigo esta chaco Y vayas a donde vayas yo voy conmigo Y vacina la puta que te parió Yo soy así, y diciendo que te quiero voy a morir Yo soy así, y yo soy así, y yo soy así, y yo soy así